Cambiamos completamente de tema porque la policía de investigaciones detuvo a un hombre que habría violado y matado a una niña de 4 años en Talca, esto es, en la región del Maule. Se trata del sujeto de iniciales SAM de 21 años, quien habría matado, digo, y habría violado también a este niño. El hecho habría quedado descubierto cuando la madre de esta víctima se habría percatado de que la niña no estaba en su hogar, puesto que él había dejado el cuidado de este hombre durante la mañana. Ella es la mamá de esta víctima, es compañera de trabajo del imputado. La policía de investigaciones indicó que la pequeña, tras ser violada por este hombre, fue estrangulada y también golpeada con un objeto contundente y fueron esas heridas las que les provocaron la muerte. El imputado en este caso señaló que estaba arrepentido, que había actuado bajo los efectos del alcohol y también de las drogas. Los invito a que escuchemos esas declaraciones y también a la policía de investigaciones. Dime lo que hicimos, ¿estabas arrepentido? Estabas arrepentido. ¿Por qué? Porque estaba ahí en el ciclo de un gano azul. ¿Estabas ahí por lado? ¿Estabas ahí? ¿Qué estaba ahí? Dos. ¿Cómo? Todos juntos. ¿Todos juntos? ¿Era una niñita, cuatro años? ¿Qué piensas ahora? No, estaba arrepentido. ¿Estabas arrepentido? ¿Qué le puedes decir a los papás? ¿Qué le dicen a los papás? No, no, no. ¿Cómo? Que te perdonen. Bueno, los primeros antecedentes señalaban entonces que este sujeto habría actuado drogado y la policía señaló que habría encontrado heridas también en su cuerpo, en sus brazos, precisamente lo que no descarta que podría haber atentado contra su vida luego de cometer este crimen. Nos vamos al sur del país, donde un parricidio quedó al descubierto en la comuna de Quellón, esto de la provincia de Chiloé, al conocerse los detalles del fallecimiento de un hombre y dos niños, quienes pasadas las 21 horas fueron encontrados fallecidos al interior de una vivienda en la calle Independencia de la comuna de Quellón. Según los primeros antecedentes, el padre de estos niños, identificado como José Barraza, de 56 años, habría dado muerte a sus hijos de 9 y 7 años, con un elemento contundente y posteriormente se habría quitado la vida. Los vecinos del sector, al percatarse de este hecho, dieron cuenta carabineros quienes llegaron al lugar constatando el fallecimiento de estas tres personas. Barraza venía desde la región de Valparaíso y hace poco tiempo había llegado a la comuna de Quellón y esta familia tiene una compleja historia detrás. La madre estaba refugiada en uno de los centros, en uno de los hogares de acogida del CERNAM, puesto que era víctima de violencia intrafamiliar por parte de este hombre, quien mantenía la tuición de sus hijos. Ella había solicitado en dos ocasiones al Tribunal de Familia que le devolvieran la tuición de sus hijos a ella, dadas dos situaciones. Primero, el quebrantamiento de la relación directa y regular, y la segunda, que ella había recibido amenazas de muerte por parte de este sujeto. Los invito a que escuchemos las declaraciones del fiscal a cargo de esta investigación y también de una conocida de la familia que se veía visiblemente afectada. Se pudieron, a través de las diligencias desplegadas durante la madrugada, determinar que no habría participación de terceras personas. Se encontró una carta donde esta persona se atribuiría directamente el hecho del parricidio y su posterior decisión de quitarse la vida. Uno no sabe qué pensar, porque así como uno lo veía que andaba tan preocupado de sus hijos, no sé qué le pudo haber pasado por la cabeza para hacer lo que hizo. Yo creo que se sentó desesperado al saber que en una de esas le iban a quitar a sus hijos. Bueno, la Dirección Regional de los Lagos del Servicio Nacional de la Mujer emitió una declaración pública con respecto a este brutal crimen. Hoy se hizo un llamado a fortalecer la protección de las víctimas tácitas o las víctimas indirectas de la violencia intrafamiliar. Es un brutal crimen que quedó al descubierto en el sur de nuestro país y que deja también al descubierto una falencia que hay en el sistema de protección a las víctimas. Pato. Chuta, noticias bien lamentables, particularmente dura, esa de Talca y esa niñita de cuatro años violada y asesinada. Muchas gracias, Cata. Buenos días.